Desde los valles de Punutuma, para mi querido pueblo de Chayanta, pueblo de encanto, con mucho cariño para ustedes, estos versos. Y yo no soy de aquí, soy de Potosí, de la provincia Bustello, Chayanta, yo soy. Y yo no soy de aquí, soy de Potosí, de la provincia Bustello, Chayanta, yo soy. Cantitas de si vidas, de trato se encontrarás, pero a mi en persona nunca lo has de ver. Cantitas de si vidas, de trato se encontrarás, pero a mi en persona nunca lo has de ver. ¡Suscríbete al canal! Si yo la hua, la hua, déjame pasar, a una linda Chayanta ya me lo has de ver. Si yo la hua, la hua, déjame pasar, a una linda Chayanta ya me lo has de ver. Cantitas de si vidas, de trato se encontrarás, pero a mi en persona nunca lo has de ver. Cantitas de si vidas, de trato se encontrarás, pero a mi en persona nunca lo has de ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!